Bienvenidos una vez más a este de su canal educativo e informativo. Yo soy Profe Leonardo. Es un placer siempre compartir con todos ustedes. Ya somos 43,392 suscriptores al momento de grabar este video. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte este y otros contenidos que tenemos disponibles aquí en el canal. Vamos a hablar un poco, señores, sobre el detalle, los detalles sobre el programa que tiene el Ministerio de Educación para inscribir a los estudiantes que no encuentran cupo en las escuelas públicas. ¿Cuál es el procedimiento que deben seguir los padres para poder inscribir a sus niños en centros educativos privados? Recuerden que se habló de un bono de 500 dólares que en un principio se entendía que iba a ser directamente entregado a los padres. Luego se aclaró que no, que es un convenio con las instituciones privadas. Y así entonces de esta manera están dando los detalles del lugar. Vamos a verlo en una publicación que hizo Diario Libre en el día de hoy o ayer, ayer a las 12 de la noche por lo menos. Dice aquí que el primer paso es que el Distrito Educativo y los centros educativos privados se integren a este programa y firmarán una carta de compromiso con el objetivo de recibir a los estudiantes de forma inmediata. Nosotros no sabemos si ese compromiso o esa carta se ha firmado o con cuáles colegios se ha firmado. Todavía no tenemos conocimiento de nada de eso o por lo menos no se ha hecho público. En segundo lugar, la familia del estudiante que no ha podido inscribirse en un centro educativo público por falta de cupo se va a dirigir al Distrito Educativo correspondiente a su demarcación geográfica. Allá en ese centro educativo, en ese Distrito Educativo, perdón, el Distrito Educativo va a verificar en los centros educativos públicos de la zona la disponibilidad de cupos, ¿verdad? La disponibilidad de un cupo o cupos para ese grado que va ese estudiante a inscribirse. De no encontrar cupo, entonces viene la parte de los colegios. De conformidad a que no existiera, no existe disponibilidad de cupo, ¿verdad? El Distrito Educativo va a registrar los datos de ese estudiante en una plataforma, en la plataforma del programa, pase para su matriculación en un centro educativo privado que participe en el programa y se encuentre también en la demarcación geográfica cercana a la residencia de ese estudiante. En quinto lugar, el padre, la madre o tutor del estudiante va a recibir una carta de autorización por parte del Distrito Educativo donde se le indicará el centro educativo privado cercano a su demarcación, donde el estudiante estaría ya matriculado, ¿verdad? Donde se inscribió el estudiante, donde aceptan al estudiante. Es un proceso bastante complejo, señor. Es un proceso bastante complejo. En sexto lugar, el padre y la madre o tutor del estudiante se presentará en el centro educativo privado seleccionado con la carta de autorización y los documentos necesarios para la matriculación del estudiante, acta de nacimiento, boletín de calificaciones, etc. Una vez allí, el centro educativo procederá a la inscripción del estudiante en el grado y tanda disponible. El centro educativo privado socializará con la familia las normas de convivencia del centro educativo. Y aquí también dice que por último, el estudiante se integra a su proceso educativo en el centro educativo privado. ¿Verdad? Todo esto está muy bonito. Está muy bonito. En teorías, todo está muy bonito. Lo que vamos a ver, si eso se aplica, señores. Yo de verdad, al leer todo este proceso, digo yo, wow, pero esto se ve muy bonito escrito. Pero vamos a ver si hay una logística real para cumplir todo esto. Por ejemplo, nosotros no conocemos de esas instituciones públicas privadas, perdón, instituciones privadas en este caso, que han hecho convenio con el Ministerio de Educación para inscribir los niños. No conocemos eso. ¿Verdad? Eso no lo conocemos. Y hay muchas cosas como que uno está en el aire, tienen un plan o hay un plan, pero como que no está bien claro cómo se va a hacer. Se habló primero de alquilar colegios. No vimos el primer colegio alquilado en ningún lugar, o por lo menos no se hizo público. Y así es que anda como el asunto, como muchos planes, pero planes como de carpeta. Nada como ejecutado, real, que nosotros podamos decir, no, ya se hizo tal cosa. Todo lo que está aquí, al parecer, nada de eso se ha hecho. Eso es lo que se piensa hacer. Pero ya tenemos un año escolar que inició, señores, un año escolar que va corriendo. Entonces, ¿cuándo es que se van a hacer todos esos procesos de verificar el centro educativo, a ver si hay cupo, luego de ahí ver qué colegio está disponible, qué participó en el programa, cuáles son los colegios que participaron en ese programa o ese convenio que tiene el Ministerio de Educación, dónde están ubicados esos colegios. O sea, no se ha publicado como nada de eso. Y de verdad como que no está muy claro del todo lo que se piensa hacer o cómo se piensa hacer. Esto es todo, señores, por este video. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación y compartir este y otros contenidos que tenemos disponibles aquí en el canal.